Música Este es el resultado de un trabajo que venimos llevando ya hace 5 años en 2014 cuando se decidió y se pidió primero el reconocimiento de la Organización Mundial de Salud Animal, la OIE se pidió el reconocimiento de Patagonia Norte A libre de aftosa sin vacunación obtuvimos el reconocimiento y a partir de ahí empezamos a trabajar con ciertos bloques comerciales por ejemplo la Unión Europea para el reconocimiento de esta zona como libre sin vacunación se trabajó en conjunto articulando con distintos comisarios de la Unión Europea vino una auditoría el año pasado y fruto de eso nos acaban de dar el reconocimiento como zona libre sin vacunación ¿Qué implica esto? que se anexa a esta región de la Patagonia y al resto de la Patagonia y eso permite exportar productos libres de riesgo sea por ejemplo carne con hueso, carne ovina con hueso con lo cual obviamente da un volumen de exportación mucho más grande para la región se puede exportar cualquier tipo de carne, o sea tanto de ovinos como de bovinos los cortes que el mercado seleccione, hay un solo frigorífico por ahora que es Fridebi pero bueno esto permite de alguna manera hacer, aumentar la oferta disponible se agregaron 800.000 cabezas más a la oferta disponible para el frigorífico con lo cual va a haber un mayor volumen de exportación que antes era más restringido, sabemos de las distancias de la Patagonia con lo cual esto concentra un poco más de oferta y permite también multiplicar la productividad en los campos porque es una entrada más de divisas que avizora una mejor expectativa de inversión lo vemos como un multiplicador de desarrollo o sea nuevamente esto implica generar otros precios de mercado con otros cortes, otras exigencias obviamente el mercado europeo es más exigente en cuanto a cortes y por eso paga más y por eso suponemos que también eso va a llevar a que los productores ganaderos inviertan más en sanidad, en manejo, en genética, en infraestructura por eso creemos que esto permite aumentar el desarrollo local y obviamente genera más fuente de ingresos para la Patagonia ¡Suscríbete al canal! Gracias.